¡Ese grito! Clavado en ese rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Que son pura tristeza ¡Dice! ¡No pare! Te fuiste Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Y ahora sí vamos a cantar todo junto Que se escuchen parejitos en esta noche Que estamos contentos ¿Cómo canta Cancún? ¡Dice! Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar ¡Venga, ladies y grito! ¡Venga, señorita! ¡Ah! ¡Para todos los adorerinos! ¡Ah! ¡Todo el mundo canta con lo bonito y fuerte! ¡Te fuiste! ¡Ahi está la letra! Te fuiste, yo sé que me querías, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, dice. Y vamos a cantar dragos de amargo, que no me hacen olvidar, y me siento como un cobarde. Y hasta me pongo a llorar. ¡Ese grito! Y para que sepa mejor esta cerveza, esa que dice. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? Tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Y todos cantando. Y a sufrir. Ando tan feliz sin ti. Esa historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y a sufrir. Y a sufrir. Tienes que saber perder. Ya cambié de corazón. Y tú no vuelves a entrar aquí. Dice. Y a sufrir. Y a sufrir. Y a sufrir. Y al HUBRAMENTO. multiplying sufrir. Y la nichodía tan seguro y sufrir. Y a sufrir. Y a sufrir. Y a sufrir. Tienes que saber perder Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya superame Y para todos los adoloridos que le quieran decir algo a la ex Vengo a decirle a la que no me supo amar ¡Pégase grito! Vengo a decirle a la que no me supo amar Ya la voy a abandonar La eché en un carrito Que la afuera latirá Lejos, muy lejos Donde no voy a pescar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Tres veces Y ya la voy a abandonar ¡Me la chingue! ¡Me la chingue! Pa' que se fuera a Cancún Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Ya la voy a abandonar Ya la voy a abandonar Le hice un violín Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera a Cancún Para que se fuera a Cancún Para que se fuera a Cancún Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Y que la vuelva a chingar todo el mundo Dice Y que la... ¡Me la chingue!